La Brecha. Información puntual. Quiero tener los mejores perfiles, los mejores. No quiero que el día de mañana me vayan a comentar que tengo gente incapaz. Quiero los mejores perfiles, pues a las universidades, profesionistas, que se acerquen. Quiero los mejores porque quiero hacer de San Luis una buena ciudad. Y eso solamente lo vamos a lograr con buenos perfiles. Lo bueno de esto es que yo no soy priista ni panista y que voy a llevarme a todos los priistas o a todos los panistas. Cuando gana un priista los meten a todos. Cuando gana un panista los meten a todos. Y esto, bendito Dios, no es mi caso. Quiero traer los mejores. Estoy hablando que también tiene que trabajar completamente de la mano. Interapas y municipio. Y si no quiere trabajar en Interapas, pues habrá formas también de decirle, bueno, pues a lo mejor lo hacemos a un lado. Así de sencillo. Aquí o trabaja, Interapas o trabaja. Y de la mano con el municipio. Las cosas van a cambiar. Bendito Dios que tengo el carácter para hacerlo. Otra cosa, bueno, pues que tenemos que checar muy bien también, pues dentro de lo que es el municipio, pues bajar sueldos. Que estoy por ahí enterándome que hay unos enormes sueldos muy elevados. Y eso se necesita. Aquí hay dos cosas. Hay una balanza. Y es el gasto. Es la nómina y es obra. Y si pesa más el gasto que la obra, pues no tenemos obra. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues menos gasto. Para que pueda haber dinero para hacer obra. Así de sencillo. La Brecha Información puntual